buenos días buenos días mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal de saludarte su amigo Jaime Alfonso bendiciones como siempre hoy es miércoles y estamos nada más y nada menos que a 21 de septiembre del año 2022 y me encuentro aquí en puerto rico en mi día número 13 y como todos saben ya por lo que han visto los vídeos anteriores pues estamos en el proceso de recuperación después de la sorda de Fiona y son apenas las 8 y 40 de la mañana y me encuentro en el área del pueblo estoy aquí en la 25 de julio porque las filas para conseguir gasolina y suministro son inmensas ahora mismo me encuentro aquí en la total de la 25 de julio en Yauco ahí está mi guaguita déjeme ver ahí está mi guaguita punto com pero sucede que las filas son inmensas yo de suerte pues pude conseguir aquí la bomba pero de todas formas si no espero la fila en la golf de la 25 de julio que la fila es inmensa además de 100 vehículos en la fila pues aunque esté aquí número 1 en la pompa como quiera tengo que esperar pero tenemos que hacerlo porque tenemos que abastecer los vehículos y de alguna forma pues ya en los próximos días yo yo me regreso eso tengo que mantener el vehículo al día verdad para entregarlo de la misma forma en que me lo entregaron a mí así que amigos por nosotros gracias a dios estamos bien de salud todo lo que se diga pero como les mencioné antes y deben haberlo visto a través de todas las páginas en diferentes redes sociales y de otras personas que han compartido vídeos pues la cosa está un poco caótica por así decirlo así que nada amigos así comenzó mi día número 13 en puerto rico en una estación de gasolina vamos a ver qué tal termina bendiciones y bueno mis amigos mire después de dos horas y 45 minutos esperando pues ya gracias a papá yo pude llenar el tanque de la guagua y estuve compartiendo en ese tiempo me encontré con varias personas que hace tiempo no veía estuve compartiendo con joana un excelente ser humano y con su nena que dios bendiga y me encontré con miguel y con el hijo de deis y se me olvida el nombre del perro recuerdo que el hijo de deis estuvimos hablando un ratito pero ya gracias a dios pues llena el tanque así que ahora voy a hacer otras cositas por ahí así que las filas son inmensas voy a tratar de mostrarle ahora cómo va la fila aquí en la 25 de julio y bueno mis amigos mire aquí comienza una de las filas para uno de los garajes yo estaba en esta fila del lado izquierdo pero entonces ahora estoy aquí en la del lado derecho yo fui de los primeros llegar a la pompa como pudieron ver pero esta es la fila que hay para llegar al garaje golf de las 25 de julio un tapón como decimos en puerto rico descomunal y bueno mis amigos después de haberme comido esos ricos pinchos de ebelios pinchos aquí en yauco porque ya hacía un poco de hambrita y había que echar algo al colpito tenemos que jam 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 como dice mi querida zuli pues después de todo eso pues ahora voy a hacer una pequeña vuelta que tengo que hacer tengo que hacer unas visitas bien cortas algo bien corto bien sencillo y después de eso pues entonces me voy campito arriba ya mañana será otro día porque ya prácticamente lo que me queda es el día de mañana entonces tengo que hacer unas cuantas cosas para dejar todo red y porque ya pues como mencioné antes me queda el día de mañana con dios y entonces porque ya el viernes pues con el favor de dios pues me regreso para pensilvania así que pues nada amigos así va mi décimo tercer día aquí en puerto rico si usted comió algo al igual que yo buen provecho y bueno mis amigos mire ya que estoy por esta área cerquita de aquí del pueblo pues quiero mostrarle esta hermosa vista de lo que son parte de las montañas de aquí de mi pueblo chauco puerto rico lugar hermoso que a pesar de que recibimos ese fuerte golpe de la naturaleza debo decir pues se caracteriza verdad por las bellas montañas que lo que lo adornan por así decirlo porque no porque sea mi pueblo pues ya o pues un pueblo súper hermoso así que agradecido de papá dios de tener un día más de vida en esta hermosa tierra y bueno mis amigos mire como vieron la guaguita estaba bien bien sucia y estoy ahora mismo aquí en el caguas de la variada y por ahí está el amigo josué que es el hombre encargado de hacerme el trabajito de la guagua así que está poquito a poco va a tomarse un tiempo porque como todos vieron estaba bien bien pero bien sucia así que el hombre josué está metiendo mano ahí ahí está mire haciendo su trabajo como sólo él sabe hacer así que nada así sigo pasando mi día número 13 aquí y esta es la hora y mientras tanto josué está abregando ahí en la guaguita que le está haciendo un excelente servicio pues yo me voy a echar un momento puntocom y obviamente mire me voy a dar una cervecita salud para ustedes y por mí y por puerto rico así que que de la guaguita ready to go para entregarla el viernes la tengo que entregar con el favor de dios así que la guaguita va a quedar red y yo un humito una cervecita ya comí algo salud buen provecho bendiciones y mire mis amigos el resultado final gracias a mi amigo josué que mire hizo un trabajo excepcional aquí en el car wash de la barriada aquí en yauco hizo un trabajo espectacular así que josué está totalmente recomendado por mi persona así que vengan aquí hay algo para que él venga y le haga su lavado de su carro mire y a un precio súper súper módico y esto es un anuncio no pagado puntocom así que amigo josué diga ahí su nombre y su número de teléfono josué papi 939 384 0493 papá aquí en la orden esto fue el car wash de la barriada en yauco ahí está esos son los resultados cuando deja su carro lavado por josé josué perdón lo dije mal y bueno mis amigos ya estoy acá en el campito y ahora voy por aquí voy caminando con mi loquis que va aquí al frente y va cansada explotada dolorida y yo también pero mire me traje una bolsita de cervezas y vamos a ayudar a mi flaco hermoso a mi brian a hacer una limpieza puntocom por ahí va miguelo mírelo que se va conmigo para los united states así que para dónde tú vas ah bueno está todo lado lo vemos ahorita así que hola buenas tardes así que así sigo mi día número 13 en puerto rico y bueno mis amigos mire siendo que hora y nachi yo no sé ni la hora que es la hora a mi loquis puntocom son las 5 y 28 dijo mi loquis estamos militando la cervecita y después de la lluvia mire quedó todo ese desorden de bache por ahí lo estamos limpiando si llega la presión de agua vamos a pasar la manguera si no pues lo dejamos así por lo pronto hola hola prueban unos ciclistas dando una vuelta por aquí por la 128 así que mientras tanto pues una cervecita un humito compartiendo y bueno mis amigos seguimos aquí en casita después de haber estado allá en casa de la chale y mi querida kiki estaba ayudando a mi flaco quizá hacer rellenos de panapén y mire esos fueron hechos nada más y nada menos que por mi kiki vela kiki tú lo hiciste mi amor dile hola y que le den que de like al canal de tío ñeco ay dios me la cuide y me la acompañe mi cielito te amo si la cerveza así a porque ella quiere que sepan que me estoy dando una cervecita puntocom y mira los rellenos que está haciendo mi flaquis así que un ratito vamos a comer mira 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 ay papá qué rico gracias mi flaquis y bueno mis amigos después de esa rica comida que hizo mi flaquis que está sentada mire por allí está revoltada porque dice que no se ha peinado hoy porque ha sido un día muy difícil pues después de esta rica comida llego al fin de mi vida por el día de hoy aquí se celebró celebrándonos viviendo mi día número 13 en puerto rico sobreviviendo después de fiona así que si usted está cenando buen provecho y con dios mediante nos vemos mañana linda noche bendiciones